25.000. En mi despacho tengo otros 60. Y aquí otros 50. Hay más que suficiente. Solo tenemos que financiar a 12 bancos. Los grandes. Y el pequeño de tu hermano, por supuesto, sea 13. El resto allá se pudra, aunque se las apañen como puedan. ¿Vas a ver a tu hermano? ¿Puedo ser sincero, Ben? Cuando Edna me dice, voy a ser sincera contigo, Ben. ¿Es que me va a decir algo malo de mí o alguna estupidez sobre ella? Voy a decirte una estupidez. Soy tu abogado, debo defender tus intereses y he asumido la tarea de convertir tu negocio en algo legal, respetable y muy lucrativo. Y lo he hecho por dos razones. Dime la segunda. La primera es el dinero, es cierto. Pero la segunda es mi hermano. Es un hombre mayor con problemas de corazón. Y cuando mañana salga el 776 y lo deje sin capital, perderá la vida. Se pondrá blanco y morirá. Es triste ser un viejo arruinado. Será un problema. No entrará en la organización si no le obligo y no puedo hacerlo sin contarle lo que va a pasar. Tú no vas a decirle nada. Es la única manera, Ben. La única manera de arruinarnos. Confío en él. No. Será mejor que no vayas a verle. Escucha, Joe. A ver si queda claro. Mañana es 4 de julio. El único día del año en que existe la superstición de apostar al 776. Cada penique, cada centavo de todos los primos de este país van al 776. ¿Verdad? En efecto. Y nosotros vamos a amañarlo para que ese número sea el ganador y los bancos de apuestas se vayan a la ruina. Yo no tenía por qué invertir todo ese dinero, Joe. Podría haber llamado a mi ex socio Fico y con sus pistoleos de Chicago a hacernos con todos esos bancos. Como hicimos con la cerveza en el 27. Pero tú me dijiste que no. Tú, mi inteligente abogado. ¿Verdad? Así es. Dijiste que había que ganarse a la opinión pública para luego convertirnos en un negocio legal como la lotería en Irlanda o en Cuba o como las carreras aquí. Y que con tiros de por medio no habría la menor oportunidad. Y yo te dije, de acuerdo, Joe. ¿Cierto? Cierto. No es culpa mía que tengas un hermano mayor con problemas, compréndelo. No puedo arriesgar 200.000 dólares por razones sentimentales. No te preocupes más por tu hermano. Descuida que no le va a dar un ataque al corazón mientras se acuerde de que tiene un hermano rico. De eso puedes estar seguro. De acuerdo, Ben. De acuerdo. Y recuérdalo, Joe. Tú y yo somos los únicos que sabemos lo del 776 y yo no tengo por qué decírselo a nadie. ¿No confías en mí? Claro que sí, Joe. Solo quiero que sepas lo preocupado que estoy.